Para ser lleno de tu presencia, para ser lleno de tu fuerza, para ser lleno de tu gloria, oh Señor eterno, aleluya, en representación cada uno tenemos una llama, pero queremos Espíritu Santo, que la llame de tu Espíritu Dios, arde en medio nuestro, arde en medio nuestro, hermano amado, aleluya, como cristianos pentecostales sabemos que cuando provocamos el fuego,